Música Regresamos con más noticias, con un emotivo y sencillo acto directivo si voluntario de la Unidad Municipal de la Cruz Roja Colombiana con sede en la Villa de Céspedes celebraron sus 33 años de fundación El aniversario de la Unidad Municipal de la Cruz Roja Colombiana fue por partida doble al conmemorar el Día del Voluntario Tenemos todos los voluntarios que ellos son el mayor aporte que hemos tenido hasta ahora Estamos celebrando también la fundación, tenemos 5 fundadores que empezaron hace 33 años Hoy es el Día del Voluntariado, entonces resaltamos la labor de ellos y la labor de todos nosotros como equipo La Unidad de la Cruz Roja con sede en Tuluá cumple 33 años de fundación al servicio de la comunidad de manera desinteresada Nosotros ahora tenemos unas capacitaciones, ellos se están capacitando, los estamos organizando Estamos haciendo vínculos con universidades para que nos den unos descuentos en la parte de matrículas Y los estamos apoyando ante todo en la parte de salud Al acto protocolario pero sentido para quienes integran este organismo de socorro en la Villa de Céspedes Asistieron además los primeros voluntarios de la unidad Hemos invitado a toda la ciudadanía, mucha gente de Tuluá nos reconoce como un organismo de salud Ahora estamos trabajando en la parte de, le estamos dando unos cursos a los taxistas Entonces estamos trabajando con esa parte Entonces estamos trabajando en la parte de la ciudadanía, mucha gente de Tuluá nos reconoce como un organismo de salud